¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de videojuegos, tu canal de Soulslakes. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a estas primeras impresiones de la demo de este juegazo que se llama Morbid, Fires of Iret. En el canal vamos a encontrar la serie del juego original que se llama Morbid in the Seven Acolytes. Un jueguito Soulslake pero es en vista cenital, así que en cámara isométrica, es decir, uno ve, no es en 2D. Ni en 3D como este caso, sino más bien así como desde arriba, ¿no? Como podría ser Diablo, algo así. Entonces, pues se anunció un tráiler donde íbamos a tener el mismo juego pero en 3D y aquí lo tenemos. Aquí tenemos a nuestra protagonista. Es un juego bastante mórbido, por eso se llama Morbid. Y, pues, está actualmente disponible una demo en Steam. Y, pues, vamos a darle las primeras impresiones, señores. Vamos a ver qué tal se siente este juego. Puedo ver que para rodar, si ustedes se fijan, primero hace un movimiento hacia adelante y hasta después rueda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a intentar, vamos a darle una oportunidad. Aquí encontramos una espada, muy bien, Sword of Dibran. Jugada normal, entonces. Ah, qué búsquera. Bien, como les decía, pues, sigamos, sigamos, sigamos. A ver, a ver, para dónde cogemos acá, a ver con cuál atacamos. Parece que tiene algunas caídas de frame por algunos momentos. Pero se siente algo relativamente fluido cuando presiono los botones. Time Strike for Additional Benefits. RB para Swain Your Weapon, correcto. A ver, entonces cortamos aquí. Muy bien. Los gráficos, pues, como se fijan, pues, algo... Nada del otro mundo, pero... Lo suficiente como para poder disfrutar el juego, ¿no? Lo suficiente como para poder jugar. Veamos aquí lo que tenemos aquí, señores. Y esto es... A ver... Si se fijan, la barra roja de arriba tenemos la vida. En la barrita verde de abajo tenemos la estamina. Y esa barra vertical que está vacía ahorita es llamada la barra de... Era algo así como conciencia, como mente, como temor, algo así. No lo recuerdo bien. Pueden ver ahí... Oye, no, no está mal, ¿eh? No está mal. Me gusta, me gusta. Tiene gráficas al estilo... ¿Cómo les digo? ¿Skyrim? Quizás. ¿Estarán por aquí este nivel de gráficas? Ok, aquí tenemos el primer enemigo. Ajá. ¡Holy shit! Podemos logear... Loquear, perdón. Uh, mira. Cuando está en rojo, cuando se pone el rojo, el locked del juego, pues parece que le podemos hacer algo. Ay, me encanta eso cuando... A ver, eleve to block. Pero no ando a escudo. Sería que dejé el escudo allá y no lo agarré. Carajo, vamos a ir a ver. Es que si hay escudo, quiero ir por él. Porque a mí me gusta mucho jugar con escudo. A ver, nieve, caraja. Déjame pasar más rápido. La barra horizontal a la derecha es nueva, chicos. Esa no sé exactamente para qué es. Aquí tiene que haber algún escudo. Si me dan para bloquear... Usar escudo, es que tiene que haber un escudo. Mira, que... No, a ver. Mi escudo. ¿Dónde está? Pues no. Pues no hay. Pues no hay. No hay escudo, pues. Carajo. ¡Eh! Pongámosle a dos manos esta arma. ¿Se puede? No. ¡Oh, shit! Me ocupé la barra de... En la curación. Y ya voy sin curarme. Bueno, entonces ya sé que con X nos curamos. ¡Ah! Mira. Es que tenemos que con A nosotros damos ese saltito. Como ven ahí. ¿No? Para esquivar un esquive más rápido. Y con... No, perdón. Con A hacemos ese saltito. Y con B hacemos el rodar. Okidoki. Muy bien. Bien. Les decía que no se ve mal, chicos. ¿Eh? No se ve mal. Allá tenemos la aurora boreal. Mira. Eh... Derlick. Opax. Eh... Derlick. Y mira, hombre. Tenemos cofre. Tenemos altares. Eh... Tenemos los nombres... Ah... 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 Correcto. Meditarra. A ver. ¿Qué es esto? Como con The Witcher. Relic Alpax. Mira la letra, eh. Por estilo Dark Souls. Como se ve, eh. Jeje. Beautiful, señores. Excelente, hombre. Está bien esto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Eh... Stam of Dribbon. Dibran. Recoge pedazos de Cardinor para incrementar el número de cargas de tu... Que tienes en tu piedra de Dibran. Oh, forward. Throw meditation. A ver. Pick up. Ok. Entonces, si se fijan, ahora ya tenemos dos. Dos carguitas para curarlos, ¿no? Muy bien. Perfecto, hombre. Perfecto. A ver. ¿Qué nos da aquí? ¿Qué opciones? Meditar. Y meditar es descansar. O sea que se le da ese... Ese con... F. F aquí o qué? No. No podemos pasar. Pero ahí hay un NPC. O será un jefe. Mira, esa cosa que está ahí es lo que impide que pasemos. O sea que tendríamos que llegar por otro lado. Por ese camino de ahí. Ok. Me gusta y me gusta el estilo del personaje. Quizá un poquito más de trabajo a su postura. Y... Pero ese pelito así me encanta. Es puro... Puro... Pareciera... La... 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 Vamos a decir la hija de Geralt de Rivia, ¿eh? Con su color. A ver usted, señor. Mira la sangre, como se ve. Bien, 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 bien. Esto es entonces, señores. Ok. Critical Blow. Cuando un enemigo pierde toda la postura, se pondrá exhausto. Tú podrás acercarte al enemigo y... Realizar un daño crítico con RT. Ok. Ahora sí, mira. Oh, mira, mira. Es beautiful. Sí, fue lo que hicimos anteriormente con el primer jefe. Critical Blow. Cuando un enemigo pierde... Correcto. Es lo que acabamos de hacer. Muy bien, señores. Muy bien, hombre. Por aquí sí vamos a poder entrar a esta parte que teníamos acá. Mira. Entonces, este es un enemigo. Rage Breaker. Dice. Cuando un enemigo se enoja, no podrá ser apuñalado con ataques normales. Realiza un Breaker con RT para romper la postura. To break. Para realizar, para ganarle. RT. Ok. RT son los ataques. Son esos. Son los ataques fuertes. Mira que tiene dos barras de vida. El carajo. Ahora sí. Venga. Bien, hombre. Bien, bien. Aunque siento que esto se va a hacer algo repetitivo. No sé, no sé, no sé. Siento que muy rápido se alcanza a romper esa postura. Esto lo vamos a romper, dañar, para que nos dé pasada acá. Correcto, hombre. Beautiful. Beautiful. Muy bien. Me gusta, me gusta. I like it. Oh, those those legs, señores. Sí que soy amante de los esos. Ustedes saben que a mí me encanta. Voy viendo que esa barrita amarilla, pues ahí se va cargando. Poco a poco. Todavía no sé qué es. Ya veremos el tutorial cuando se llene lo que nos dice. Oye. Opa. Mira cuánta vida me quitó. Ahora sí. Te llamabas. Excelente. Dice, presiona B to longer distance. Ah, ok. Sí, es lo que decíamos. Que con B hacemos un... Un... Un esquive más largo. Y con el A, un esquive pequeño. Bien, señores. Excelente. Ok, perfecto. Todo Soul Slide tiene que romper los ladrillos. Los ladrillos, no. Los barriles. Pero este no se rompe. Bien, esto es... Un tipo altar ahí. Veamos la infraestructura que nos cuentan estas paredes. Los jeroglíficos, las pinturas, las esculturas que encontramos. Me encanta estudiar todo eso, la verdad. Y como... Cuando estudio el lore de un juego, voy viendo ahí cada detalle que haya en las paredes. Quick use is locked. Sign items quick use is locked. Ok. Ok, con la flecha vamos a poder cambiar entre los espacios que tenemos para equiparnos los elementos. ¿El que tenemos aquí? Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Esto es Big Fat Crab. Un pedazo grande de grasa de crab. Sirve para obtener salud. Cuando la comida es escasa, tú comes lo que encuentras. Ok. Armas. Pues, mira, tenemos eso ahí. Vamos a poder mejorar el arma. Insertarle en esos espacios. Serán, no sé, algún tipo de runa. Algún tipo de... Amuletos o gemas. No sé. Ya veremos lo que encontremos para equipárselo y mejorar nuestra arma. Y aquí tenemos la quest. O nuestra misión. Ninguna hasta el momento. Bien. Me gusta, señores. Me gusta. Me gusta. Esto es... Opa. Recuerden que esto es la demo, ¿no? Ajá. La musiquita. Bien. La espada es la misma, ¿eh? La espada que usa la chica se ve que es la misma que usábamos en el primer juego. Switch targets. Ok. Ya. Ya. Ya lo hicimos. Muy bien, señores. Excelente, hombre. I like it. Como les digo, me está atrayendo. Me está atrayendo. Recuerden que estos son jueguitos demo, son jueguitos indie también, es decir, o desarrolladores independientes que no tienen un alto presupuesto, una... Entonces, veamos esta palanquita que abre aquí. Ok. Excelente. Wow. Mira eso ahí. ¿Cómo quedó esa cosa? Veamos. Weapon swap. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Encontramos un arma aquí o qué? ¿Qué es esto? Ross Knuckles. Ok. Son armas. Sí. Son armas. A ver, ¿dónde nos equipamos las armas? Weapons. Los rocks. A ver. 0 de 4. Sword Deeprun. Espada de Deeprun. Deeprun es el nuestro lugar. Me está haciendo recordar ese juego. Recuerdo que iba a ser como un lore, una historia de este juego que no la he hecho. Lo tengo pendiente. Así que quizás sea un buen momento para hacerlo antes que salga este nuevo juego. Además que son jueguitos que la gente ignora y que los pocos que los jugamos pues sí queremos entenderlo. Pero a ver, yo quiero equiparme los guanteletes estos. A ver. Armas. Esta. Pero ¿por qué no? Ah, mire, que ya los tengo puestos ahí. Bueno. Ajá. Beautiful. I like it. Veamos qué más tenemos acá. Otro juego. Más comidita. Perfecto. Una lamparita. No hubiese sido nada mal aquí, eh. Bueno. Esa fue la parte que abrimos. Pero recuerden que teníamos este caminito para acá también. Ah, mire. Que ahí no podemos llegar todavía. Así que esto habla de exploración. Perfecto. 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 Exploración, señores. Me encanta. Me gusta. I like it. Me gusta. Sneak. Oh, hombre. Podemos hacer sigilo también. Mira. Ahí el es puro estilo Elden Ring. Es que lástima. No, no. Vamos a tu golpe fuerte como es. Bueno. Nos vamos a cambiar de arma. ¿Con cuál era? Ahí. Ahora sí. Ahora es un solo. Bien, hombre. Perfecto. Excelente. Oye. Entonces, esa puerta que abrimos ahí sería algún... ¿Qué? ¿Algún? Shortcut. Podemos correr y podemos hacer sneak. Podemos ir más despacio. Ah, sí. Mira que es... No. A ver. Sí. Sí. Correcto. Oh, ya, ya, ya. Perfecto. Este es un shortcut. Muy bien, hombre. Excelente. Excelente. Perfecto. Calidad, hombre. Perfecto. Estamos bien. Estamos bien. I like it. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tú estás, pero me gustas. A ver esto. Mira. Mira, pues. Mira, pues. En el canal, chicos, van a encontrar un qué es. Que de verdad, una sección del canal que la tengo un poco olvidada. Pero es que no me ha dado tiempo. A ver, es el times your log for additional benefits. Ah, tú vas a hacer parry, pero... A ver. Vamos a intentar perfectly timed log, pero es que no llevo nada. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, pues sí, sí bloquea. Oye, pero ¿por qué? Es que tienes... O sea, mira, vamos a hacer un parry. Vamos a ver. No. No, no pasó nada, ¿no? Au. Oye, pero tú eres chica. No, no, no le hagas así. Ahí sí. Ahí fue el momento, pero qué... No, no. No hubo nada. Ahí sí, mira. Pero qué, no, 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 no. No vi que pasara nada. No vi que pasara nada. Ah, ya, ya, dice que hacer el parry o el bloqueo preciso restaura estamina y daña la postura a los enemigos. Ok, ok, perfecto. Como al puro estilo... Eh... Sí, perfecto. Al puro estilo Sekiro. Mira. Mira. Bien, hombre. Oye, punto ganado. Excelente. Mientras vayamos peleando, vamos a ir ganando puntitos. Muy bien. Este punto lo podremos usar ya. Veamos, veamos. Tiene una ambientación ahí, toda macabra. A ver. Ese puntito dice... Items. No. Todavía no tenemos ninguna quest. Y seguramente cuando lleguemos a un altar vamos a poder utilizar ese punto. Ese... Ah, mira. Aquí era donde... Donde podíamos bajar, ¿no? Que no podíamos llegar. Okidoki. Holy shit. Mira cuántas cosas. Farge... Fargerum. Eh... ¿Y eso qué es? Ah... Son conocidos por su... Radiante calor. Esto es para... Esto es para... Esto es para... Hacer daño de fuego, entonces. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Muy bien. Perfecto, señores. Muy bien, muy bien. La verdad que los gráficos no están tan malos, ¿eh? Para hacer un juego desarrollador indie. Para usar el motor que voy. Carajo. Bueno, pues. While blocking LB, when an enemy's head is a bow, land of the U, press RB to perform a riposte. Ok, este sí es el mero parry. Vamos a ver. ¡Holy shit! Mira cuánta vida me quitó. Eh... A ver. Cúrate. Sí, este va a ser nuestro enemigo, señores. ¡Holy shit! Pero cúrate, hombre. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Toma, toma, pues. Toma. Nada difícil. Nada difícil. Pero me acabé toda la vida. Me acabé todos los ítems de salud. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, señores. ¿Qué tenemos acá? Puente. Me gusta esta ambientación así bastante tribal que tiene. Spring. Bueno, vamos a correr aquí. No voy a hacer que esto se nos dañe. Me gusta, me gusta. Soy poco. Es decir, no me gustan mucho los mundos de nieve. Sinceramente se lo digo. Pero, es decir, a pesar de que... No soy... Soy más de bosques. Soy más de páramos. Bueno, los páramos poco también. Pero soy más de... ¡Oh, shit! ¡Oh, carajo! Ahora sí aquí estamos fregados. Mira, un arquero. Y el señor ese de... Que acabamos de enfrentar. O un enemigo como el que acabamos de enfrentar. Al final. ¡Oh, carajo! Aquí sí estamos... Vamos a pasar de ellos. Porque va a ser mentira ganarles a estos dos juntos. Oye, oye. ¿Podemos bajar ahí? ¡Oh, carajo! Bien. Está bueno que me pase. Vamos por el arquero primero. Toma. Vamos a pasar de él. Vamos a pasar. ¡Oh, shit! ¡Carajo! Vamos, corre. ¡Corre! ¡Vamos! No nos vienen siguiendo. Al menos no. Ahí te ves. Hijo de tu mamá. Me diste buen hechazo, ¿eh? Y ya no tenemos más ítems de curación. Nada. Ok. Ah, 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 ah. Eso va a explotar. ¿Ves? Era lógico pensarlo. Mira. ¡Uh, carajo! Si un macho cabrío... Le arrancaron la piel. Oye, esto pareciera el... El castigo este... ¿Cómo se llama? El castigo de los nórdicos. El alas de águila creo que se llama. O algo que... Algo tiene que ver con águila. Que te desollan la piel. Y después le hacen parecer dos alas. Y te cuelgan así con los brazos cruzados. Estirados como una cruz. ¡Hallot of Hots! ¡Oh, mira! Allá hay un... Allá hay un... Muy bien. Bien, hombre. Bien, 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 bien. All of Redemption. Muchos años... Hace muchos años... En la orden de Debrom... Tú estabas... Alojado con una arma especial... En la cual... Uh... Fear Begin to Train. En la cual fui te entrenado primeramente. Bueno, esta es parte de la historia, ¿no? Interesante. Ok. La intro. La intro. La intro. Mira... Oh, mira los diferentes estilos de lugares que vamos a visitar. Odio las bibliotecas enormes también, ¿eh? Dios. Un NPC. Un NPC. Oye, esto nos transportó... Acá. Veamos qué nos dice el NPC. Mira el estilo. Mira el estilo. Allá arriba. Un báculo con una runa allá arriba. A ver qué nos dice este señor. Hablar. Regresaste, Stryver. ¿Qué noticias hay de Rhyme Hall? Talas se llama. Me recuerda a Molhu de Lords of the Fallen. Así que... Tienes temor. Yo a lo que me temía. Los grandes corruptores... Están entre nosotros una vez más. Los Gahar han retornado. Ellos han medido las cinco facciones de Ayr. En los cuales Rhyme Hall es el número uno. Es uno de ellos. Pero... Pocos de los Faton... La servidumbre de sus secuaces... Están... Se han atrevido... A oponerse. Debes atravesar la tierra de Ayr. Y derrotar a los sirvientes... De las deidades... De estas deidades. Desoya a los... Desoya a los nuevos acólitos. Los cinco caídos. Los señores de Ayr. Oye, oye, oye. Mira. Y deshazte de los Gahar. Y de su carne. Aquí en el Salón de la Redención... Tú tienes aliados... Quienes... Te ayudarán en tu viaje. Yo sugiero que hables con ellos ahora. Regresa a mí una vez que lo hayas hecho. Y mira, te da una bendición ahí... Con un simbolito. Veamos si lo vuelve a hacer. Mira, 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 mira. Jeje. Levanta la mano. Yo creo que a algunos de nuestros aliados... Les gustaría hablar contigo antes de que salgas. Vamos a ver qué otro tipo de aliados tenemos. Aquí. Esta es la... A ver, a ver. Qué aliados tenemos. ¿Dónde están, señor Mouhu? Talas se llama, ¿no? Talas. Sí, Talas. A ver. A ver qué aliados. Seguramente también todos los que vayamos encontrando... Los vamos a poder enviar acá. Y aquí tenemos... Y... Algo. Bueno, mira. Esto es como una iglesia, ¿no? Es como una iglesia. No, definitivamente me atrae. Me atrae, chicos. Me atrae. Definitivamente me atrae. Y... Como cazador de lore me encanta esto. Me encanta esa misticidad en los... En los juegos. Esa misticidad en los personajes. Esa... ¿Cómo le dijera? Ese secretismo que te dan cuando te hablan. A ver, pero aquí no hay más personajes. Necesitamos una lamparita. Necesitamos una lamparita o algo con que alumbrar. Bien, señores. No vamos a seguir dando vueltas. La vamos a dejar por aquí. Pues esto es la nueva entrega de... De este juego de Morbid. Las... Los señores... O las tierras de Ayer. Que es lo que nos sigue a continuación. Perfecto. Pues entonces la dejamos por aquí. Y... Ya saben. Si quieren jugar la demo de este juego. Pues está disponible en Steam. Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!